Titulares, hora 13 noticias. Familiares de niño muerto en Itagüí sorprendidos por dictamen de medicina legal que asegura que muerte obedeció a causas naturales. Entidades involucradas anuncian que continuarán con el acompañamiento a las familias porque sí hubo acoso escolar. Abren paso a un solo carril en la autopista Medellín-Bogotá después del derrumbe que cayó en Cocorná. Agua que se consume en el Consejo y en la Alcaldía de Medellín no es potable, denuncia presidente de la corporación. Asegura que están en riesgo 5.000 personas que laboran en el centro administrativo La Alpujarra. Habitantes de la quiebra marchan para evitar que la policía abandone el barrio. El CAI de la zona no seguirá funcionando. Presuntos hallazgos fiscales por 12.000 millones de pesos en la empresa de vivienda de Antioquia encuentra la Contraloría. La mayoría se relaciona con obras que dejaron empezadas o abandonadas. Empresarios colombianos expresan preocupación por el tema aduanero a 15 días de entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos. En deportes, Atlético Nacional se vuelve a jugar la posibilidad de entrar a los 8, esta vez frente al Huila. Itagüí frente a Pasto tiene la posibilidad de ascender más en la tabla y asegurar parte de su tiquete. Medellín visita a Millos y en Vigado, Alcali. Grand Prix Internacional, Jimena Restrepo en Medellín con atletas que buscan marca olímpica. Venta de boletería para concierto de Madonna, confirma confianza de los colombianos en las compras por internet, dicen expertos. Y más adelante en el postre, cómo celebran los niños su día. Además, la música y los cuentos infantiles con los titinos y todas las actividades para que se programen este fin de semana. ¡Los espero!